Con nosotros Javier Collado, quien es músico y también en su faceta de escritor, nos viene a visitar. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás Gustavo? Gracias por convocarme. Gracias por acercarte. Un gusto, un gusto y todo debido a Amalia, mi amiga, que me trajo acá, a Chaco, así que... Es la primera vez me decías que estás en la provincia. Es la primera vez y la verdad que, mira, no sé, me llevaron a comer... Ya arrancaste bien, si te llevaron a comer... Sí, sí, no voy a querer volver a casa. Totalmente. Bueno, en este caso, como decíamos, en la faceta de escritor. Acá tenemos el ejemplar adelante nuestro, se llama Soltar el alma, diario de un músico hipoacúsico. Exacto. Sí, vos sabés que yo había empezado a escribir en el año 2007, digamos, de forma libre, ¿no? Sí. Y que apareció la enfermedad en el medio de la escritura. Mira. Yo era un oyente normal y en el año 2007 yo percibí como que tenía un tapón de cera en uno de los oídos. Sí. Y no era un tapón de cera. Ahí el médico me dijo, no, vamos a empezar a hacer estudios. Y a partir de ese día fui oficialmente discapacitado auditivo porque no me podía comunicar con facilidad. Me pasaron seis meses esperando los trámites burocráticos que tiene una obra social. Claro. Me equipé con audífonos en ambos oídos y ahí digamos que estuve mejor. Más o menos. Bien. Pero ¿qué pasó? La enfermedad progresaba, progresaba. Había que cambiar de audífonos y así todo. Algo que nunca me hubiera imaginado en el año 2014. Me dijeron que era candidato a implante coclear. Y el implante coclear es algo maravilloso porque ¿qué pasa? Cuando el audífono no tiene algo que pueda amplificar, por audífono más potente que sea el audífono no te sirve porque cuando hay pérdida de frecuencias, ¿no? El implante te las devuelve. Eso es lo mágico y lo maravilloso, ¿no? De este lado tengo el implante que esta es la parte externa y dentro de la cabeza, en el cráneo, acá cerquita, no es que sea en el cerebro, está la parte interna que tiene el implante propiamente dicho, ¿no? El procesador de audio, que mediante imantación hacen contacto y ahí empiezo a escuchar. Que ha adherido y comienza. Exacto. Es muy difícil explicar de qué manera escucho, pero escucho porque es una simulación para el cerebro. Mediante impulsos eléctricos que están en los electrodos, que están alojados en la cóclea, llega al nervio auditivo esos impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como sonido. Claro. Y empezás a escuchar, ¿cómo? Claro, o sea, no hay que olvidar que el sonido en realidad es una vibración. Exacto. Uno piensa que es otra cosa, pero... Claro, claro. Básicamente es una vibración. Exacto. Viene por ese lado. En mi caso tiene que ver con la electricidad que manda, la tecnología, y que está suplantando a esa electricidad que naturalmente harían las células ilíadas, ¿no? Yo, médico, no soy. Pero al explicar lo que tengo y lo que me pasa, es maravilloso. Me volvió la alegría, me volvió la música a sonar en todas sus frecuencias, ¿no? Eso para un músico, imagínate que es algo muy importante, ¿no? Totalmente. Así que bueno, empecé a escribir y esto era un diario íntimo. Yo escribía para mí, escribía, ¿qué me está pasando? Hay muchos poemas en el libro. No entendía qué iba a hacer de mi vida, cómo iba a poder seguir trabajando. Por eso el libro tiene fechas y en las fechas esas son fechas reales. Porque era mi diario íntimo. Y un día vino mi mujer y me dice, mira, estás escribiendo mucho. Me parece que esto tiene formato de libro y así se transformó. Es un libro que abarca 10 años de lo que recorrí con la hipoacusia, ¿no? Y la música siempre estuvo, siempre presente. Aún así en los momentos oscuros, en los cuales yo no escuchaba con claridad. Y yo creo que además de la tecnología, de los médicos y del amor, de la familia, los amigos. La música. El arte, la música no me dejó vencer. Porque la música es una rehabilitación maravillosa. Todo el tiempo tenía que estar comparando sonidos, frecuencias, transcribiendo canciones, escuchando ritmos. Y sin quererlo, estás rehabilitando todo el tiempo que estás despierto. Claro, porque es como decís, te va afectando la pérdida auditiva a todo el entorno. Sí, y no te das cuenta encima. Exactamente. Inclusive de cosas cotidianas, como no darte cuenta de que hay otra persona en la misma habitación, por ejemplo. Exacto. Sí, y ¿sabes qué? Es muy importante para la seguridad de uno mismo. Exacto. Porque un bocinazo, yo ahora escucho todo, y puede llegar a ser peligroso para tu vida. Pero bueno, es maravilloso esto de recuperar frecuencias que yo las tenía perdidas. Y tenés algún sonido que vos digas, desde que tenés el implante, que vos digas, este sonido quizás sea mi favorito o se haya transformado en un sonido que no esperabas y que hoy decís, quiero escucharlo porque lo necesito, no sé, sonido de lo que sea, de lluvia, no sé. Sí, 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 está buenísima la pregunta. Tengo muchos sonidos favoritos. Yo te diría que en el ranking, los sonidos de mis hijos, de mi familia, de mi gato, yo también gato, que sin el implante yo no lo escucho en maullido, porque es una frecuencia muy aguda. Y el acorde de mi guitarra, no sé. Antes la música sonaba rota, sonaba distorsionada, fea. Y con esta tecnología volví a disfrutar la música casi como antes. Claro, imagino que sí. Pensá que yo tengo una memoria auditiva por ser músico toda mi vida. Y la verdad que me olvido que tengo una discapacidad, me olvido que los tengo puestos, encendidos, porque tengo una vida normal y feliz, plena. Lo que hay que resaltar y que es interesante es la rehabilitación. No es que te operaste y ya está, solucionaste el problema. En mi caso fue una rehabilitación larga. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Bastante. Amalia, en seis meses ya creo que le dan el alta. ¿Ves que cada uno tiene sus tiempos? Depende de cada persona. Ah, mirá, ahí estaban pasando imágenes. Sí, ahí lo estamos compartiendo. Qué bueno. Bueno, esto, mirá, esto lo vamos a hacer con Ana mañana en la facultad. Sí, ahí estamos pasando justamente lo que van a hacer las diferentes presentaciones. Mañana es en la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura. O sea, de la UNE, la última facultad que se daría a la UNE, la FADIC, mañana por la tarde, mañana 7. Luego, sería el viernes en la biblioteca Rivadavia, viernes por la tarde y sábado por la mañana. Pero cada una de las charlas son diferentes. Sí, sí, son eventos distintos que tratan lo mismo. Pero, bueno, de la facultad, digamos, no voy a estar yo solo, va a estar Amalia. Va a haber gente también que va a hacer una muestra de tal cuándo, tal cuándo adaptado. Tiene mucho que ver con la inclusión, este evento. Y la verdad que, nada, estoy muy contento de participar y de que me hayan invitado a una facultad, nada menos. A una disertación. Así que imaginate, una felicidad total. Después, el viernes, estoy bien con los días, ¿no? Sí, sí, sí. El viernes, en la biblioteca Rivadavia. Rivadavia, sí, sí, sí. El Pellegrini 80, la ciudad de Resistía. Sí, exacto. Y el último evento, porque después ya tengo que volver a casa, es el del sábado, que va a ser un encuentro de hipoacúsicos, también en la biblioteca, ¿no? Están aeroflyers y están los horarios. Sí, sí, sí. Así que... El sábado a la mañana a partir de las 9.30. Son todos eventos gratuitos. Bien. El de la facultad es con una inscripción previa porque van a otorgar certificados. Bien. Pero son todos eventos gratuitos y que toda la comunidad puede asistir. El Facebook y el Instagram, gestores culturales. Perfecto. Gestores culturales, así lo buscamos en Facebook e Instagram. Claro, ahí está el formulario, ¿no? Grupo Fusión, gestores culturales. Así, perfecto. Perfecto. Y con respecto, bueno, decíamos, entrada gratuita, el sábado a la mañana, apuntando más que nada a la charla para la comunidad hipoacúsica. O sea, el resto de las jornadas mañana es solamente para la comunidad académica? ¿La invitación es para toda la comunidad en general? No, es para toda la comunidad en general. Perfecto. Y la misma lo del viernes. Incluso pueden venir gente que quiera saber acerca del implante coclear. Sí, totalmente. Gente que esté interesada en eso, que tenga quizás un familiar que está transitando una hipoacusia. Es un evento, la verdad, que está buenísimo, que es un evento cultural, me parece, ¿no? Entonces, es muy abarcativo realmente. No, además, imagino que algo así te habrá pasado al principio, vas perdiendo la audición y uno tiene el prejuicio de lo que van a ser los audífonos. Después, el prejuicio del implante coclear. Así que para desmitificar todo eso, nada mejor que estas charlas. En un principio, me pasó y le pasa a muchos hipoacúsicos que intentan ocultar, que no se vea el audífono, que le oculte el cabello. Eso yo lo hacía al comienzo. Es un proceso que uno se adapta y después, al revés, mirá en lo que se transformó. Es mostrar, mirá, tengo de este lado un audífono, este no lo mostré. Y mostrar justamente la felicidad de usarlos y tener una vida plena. Eso es lo más importante, ¿no? Este encima tiene como un flujo ahora que se super ve, ¿viste? Pero bueno, es un proceso que también uno a veces, al comienzo, está bien, digamos, estar triste y no querer mostrar lo que a uno le pasa. Exacto, exacto. Es un proceso. ¿Y qué te dicen los vecinos en general? Pero las personas que se acercan, que te escuchan, o que te descubren por otro lado en tu faceta de músico, y vos le decís, además, bueno, tengo hipoacusia. Sí, no lo pueden creer. ¿Me imagino la sorpresa? Sí, no lo pueden creer. De hecho, bueno, también toco con un amigo allá en Buenos Aires, que hacemos shows, y es un dúo, y Alfredo Beliar, que le mando un beso, que quizás vea el reportaje en algún momento, y tiene muchos seguidores, él, y me dicen, ¿cómo toca la guitarra Javier? Y ahora que me decís que está implantado, no puedo creer, porque hay gente que no lo nota, sino no se ve, y me ven disfrutar, y eso también, digamos, tiene que ver con el hecho de que si no tenés nada, ¿no? Pero es importante visibilizar que está, es una discapacidad invisible, ¿no? Así que, bueno, son todos unos procesos que me llevaron a estar donde estoy, y vos sabés que apareció una canción, ¿no? Escribí una canción que se llama Conecta, que es lo que yo hago al conectarla, digamos, el implante para empezar a escuchar, la letra de la canción tiene una parte recitada que dice Conecta con las personas, Conecta con las palabras, con las emociones, con la música, ¿no? El hecho de poder escuchar te abre el abanico a un montón de posibilidades, de una calidad de vida excelente, ¿no? Entonces, nada, es difundir eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Volviendo al libro, ¿por qué el nombre Soltar el alma? Porque debe, así como Conecta, que recién lo explicaste, debe tener toda una explicación por qué Soltar el alma. Sí, vos sabés que Leonardo, mi cuñado, él fue uno de los primeros lectores del libro, se quedó una madrugada leyéndolo de corrido, y me dijo, son 170 páginas, pero se enganchó, ¿viste? Me dice, el libro se iba a llamar Diario de un músico hipoacústico, y me dice, Javi, no, me dice, es más abarcativo tu libro. En esos 10 años nacieron mis hijos, usé, digamos, fui usuario de audífonos, está contada la operación de implante coclear, está el día, con la fecha, todo, cómo me sentía con todo lo que me iba pasando. Me dice, esto es más abarcativo, porque los poemas que están en el libro, que aparecen entre medio del lenguaje cotidiano, hablan de soltarse al mundo, de dejar los miedos atrás, el miedo a que se vea el audífono, el miedo a operarse, el miedo a contar lo que te pasa, el miedo a acercarte a un médico, digamos, entonces, eso es soltar el alma para mí, ¿no? ¿Viste cómo es la poesía? Uno puede interpretar... Claro, claro, después el que lo lee, o el que ve el título, ya tiene otra interpretación, porque tiene que ver también con la circunstancia propia del lector. Sí, sí, yo solté la enfermedad con el libro. Es muy terapéutico la escritura, al igual que la música. Y nada, siento que la enfermedad quedó ahí abajo, reducida a un plano en el cual el arte le ganó. Y estábamos viendo, bueno, hablando del libro, ahí en la tapa, esa foto... Uf, sí, esa foto, aunque no lo creas, soy yo, Gustavo. Estaba más joven, con un poco de pelo largo. Dice que todos tenemos una foto así, después la actualidad cambia. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, es una muy linda foto que, sabes que no sé quién la sacó, porque a veces están buenos los créditos del fotógrafo que hizo la foto ese día. Es una muestra en vivo ahí, estaba tocando realmente. Y tuvo mucho que ver, ¿no? Cerró muchísimo para como tapa del libro, esa foto. Sí, 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 totalmente. La sinopsis, la sinopsis la escribió mi mujer. Es interesante porque yo pensé que era algo inventado, cuando ella me lo mostró, y me dice, no, esto pasó realmente, me dice. Porque, te lo cuento rápido, más o menos. Estábamos en la oscuridad de la habitación, acostados, estábamos por irnos a dormir, y le digo, che, Laura, ¿estás despierta? ¿Estás despierta? Laura, ¿por qué no me contestás? Laura se levantó, prendió la luz, y yo noté que sus labios se movían, pero no escuchaba lo que me estaba diciendo. Entonces, mi mente reprimió ese recuerdo. Yo pensé que eso no había pasado nunca. Mirá vos cómo el cuerpo se cuida, ¿no? Porque era algo terrible. Y después, a medida que ella me fue contando, como un déjà vu, esas imágenes empezaron a aparecer. Me dice, no, eso pasó realmente. Así que... Bueno, y siguiendo por ese lado, ya me contaste también lo importante que fue la música. Esta otra parte, la familia. Imagino con la música, los pilares ahí. Sí, mirá, el otro día me pasó algo con mi hija Lucy, que yo estuve en la Mutualidad Argentina de Hipoacústicos, dando una charla ahí, y en un momento la gente se va pasando el micrófono y me hace preguntas relacionadas con la hipoacusia y que gente que por ahí es candidata a implantarse, entonces quiere saber alguna cosa puntual. Entre el público estaba mi hija y se levantó y agarró el micrófono. ¿No la viste vos? Lucila, Lucila, tiene 12 años. Ajá. Y que preguntó si yo tuve miedo alguna vez que mis hijos fueran sordos. Claro que sí. Sí, imagino. Mirá vos, ella, qué confianza y qué... qué fortaleza para levantarse y preguntar en el auditorio con el micrófono en mano. La verdad que se nos caía la baba. Sí, seguro, seguro que sí. Y también te quería consultar, bueno, algo ya estuviste hablando de esto, pero para que profundices, un consejo respecto a la salud auditiva. Desde tu experiencia, porque lo estabas diciendo, no sos un médico o un fomodiólogo, pero desde tu experiencia. Sí. Controles audiológicos hay que hacerse al menos una vez al año, aunque no tengas... aunque no sospeches que tengas nada, porque no, se deja estar. A veces cuando te vas a hacer la evaluación para renovar el registro del auto, ahí pasas por una biometría. Yo creo que es un control común, se hace un chequeo médico, tendría que hacerse un chequeo auditivo todos los años, no está de más. Evitar la música fuerte, ¿no? Esto es algo que siempre me preguntaron o me dijeron, vos te lo hiciste con la música. No, 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 no. Yo me he cuidado. Incluso cuando empecé a tener la pérdida auditiva, los compañeros de banda, porque yo tocaba una banda de rock en ese momento, ellos bajaban el volumen, porque yo ya estaba usando audífonos, entonces cuidaban todos los detalles para que el sonido no me lastimase. Nada, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Perfecto, ya estamos llegando al final del programa, pero no quería dejar de consultar tampoco, bueno, dijimos, en la ciudad de Resistencia, mañana, pasado y el sábado, en diferentes locaciones, facultad de arte, en Avenida, aquí lo tengo notado, Avenida Castelli, 1300, ahí a la vuelta o enfrente del campus de resistencia de la UNE, luego, como decíamos, en Pellegrini 80, donde está, Biblioteca Rivadavia, el viernes a la tarde, a las 17, y el sábado a partir de las 9.30 horas. Más allá de esto, se encuentra con la gente durante los próximos días. Más allá de eso, ¿cómo sigue la agenda? ¿Dónde te va a llevar? Mira, acá recién hablaba con mi chofer, con Alexis. Arte y música, ese es el plan. Que me dijo que, me prometió que me va a llevar a recorrer, este, la noche de, este día de semana, ¿no? Por ahí el viernes hay más agite, no sé. No, es raro. Así que, no, impresionante. Perfecto. Bienvenido, gracias por acercarte a la ciudad, a la provincia, y la invitación para todos, en realidad, porque nos van en resistencia, barranqueras, corrientes también, así que todos a acercarse, mañana en la FADIC, y Facultad Rivadavia, pasado mañana, y el día sábado. Y las redes, por favor, recolanos. Sí, mirá, vos sabés que, si me googleas, como Javier Collao, músico, aparezco en un montón de lados, porque hay muchos reportajes, entrevistas, todo se va sumando en internet. Músico hipoacúsico, también no hay tantos, porque Javier Collao, hay un actor español, hay un árbitro mexicano, pero argentino, soy el único. Y bueno, también el libro, está Mercado Libre, yo trajo unos ejemplares, también, que a veces hay gente, que quiere tenerlo firmado, algo que nunca me imaginé, este año estuve en la Feria del Libro, por ejemplo. Así que bueno, la idea es que, vaya para todos lados. Totalmente. Muchísimas gracias, Javier. No, un gusto, la verdad es enorme. Muchísimas gracias.